¡Hola! Esta vez les voy a platicar sobre mi papá Papá, hago este video para que lo vean Pero ya sé que mi papá no ve mis videos Así que no sé para qué lo hago Pues déjenme decirles que yo soy de esas personas que me cuesta mucho, mucho despertarme Mucho Y creo que lo heredé de mi mamá Sí, mamá, si me estás viendo Tú eres la culpable Mi papá es de esas personas que A las 5 de la mañana está despierto, está desayunando Sube, baja, camina, chifla, corre Y hace todo en la mañana Y pues nos va despertando a todos Y no sé por qué, pero creo que a mí me tiene un trato preferencial Porque con mi mamá es de Mi amor, mi amor, mi amor, despierta Mi amor, chiquita, bebé, despierta Despierta Con mi hermana es de Princesa, hija, 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 despierta Hija, hija, churi Te tienes que despertar Y conmigo es de Aram, ya despierta Ya despierta, te tienes que ir a la escuela Te voy a llevar a la escuela, sí o no ¿Eh? Porque no es mi obligación despertarte, Aram No es mi obligación ¿Te vas a despertar? Aram, Aram Mi papá me quiere mucho O luego son esas veces de que Tú te despiertas Para ir a la escuela Pero despiertas con un Una molestia aquí en la garganta Que dices Oh no, me voy a enfermar Iré o no iré a la escuela Y pues Pues eso es normal, ¿no? Entonces Si mi hermana hace eso Papá Me duele mucho la garganta Hija, hija, no Quédate Hoy no vayas a la escuela, hija Hija, tú quédate Hija, quédate aquí En la casa Quédate ¿Quieres que te haga el desayuno? Si yo hago eso Papá Papá Me siento muy mal De verdad Y Te estoy esperando aquí en la camioneta O sea, vamos a ir a la escuela, ¿sí o no? Vente Vente, vamos a la escuela, ¿eh? Y desayuna, ¿eh? Desayuna Hay lo que tú puedas Desayuna Y bueno Solamente era para decirles Mi molestia Acerca de esto Y ya es todo Yo los veo en un próximo video ¿Sí? No olviden seguirme en Twitter Yo me estoy Arroba Arantoso A-R-H-M-Z-A-O-Z-A-O Bye, bye, bye Eh, pero ¿qué creen? La vida no es justa Mi mamá es así Con mi hermana ¿Qué creen? Sí ¡Gracias!